A las 21.30 horas, presentar desde la Municipalidad de Córdoba este espectáculo de carácter internacional. Iñaki Urlezaga baila en la ciudad, junto a su compañía ballet concierto con música de tango y danza contemporánea, con una primera bailarina como es Eliana Figueroa y en un espacio poco convencional pero maravilloso como es nuestro Parque de las Naciones el que se convertirá en un coliseo al aire libre bajo las estrellas. ¿En el marco de qué se realiza este espectáculo? En el marco del ciclo, de diferentes ciclos que venimos desarrollando desde la Secretaría de Cultura de ofrecer diferentes manifestaciones artísticas no solamente la promoción como venimos desarrollando a lo largo de este año de las diferentes manifestaciones artísticas, de los valores básicamente de nuestra ciudad y de la cultura de Córdoba, sino poder ofrecer a todos los vecinos las mejores manifestaciones del arte nacional e internacional. Y en ese marco de las manifestaciones nacionales e internacionales es que traemos este espectáculo y este primer bailarín como es el caso de Iñaki. ¿Gratuito? O sea, la gente puede venir, se instala acá como quiere, se puede sentar en el pasto o traerse su propia silla. Exactamente, el espectáculo es de características libre y gratuita. El espacio permite a una gran cantidad de espectadores y sí, que vengan con sus mantas, con sus reposeras y convertirlas en butacas, más allá de que nosotros vamos a tener una gran cantidad de sillas para proveer.